Eran las 11.52 de la mañana del 11 de septiembre de 1973, cuando la Fuerza Aérea de Chile comenzó a bombardear el Palacio Presidencial. Esta será, seguramente, la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, solo me acaba de decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. ¡Viva China! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Esta es una edición, una parte editada del último discurso de Salvador Allende. Tenemos vía Zoom desde Chile, desde Santiago, a uno de los más completos intelectuales de esa nación hermana. Roberto Ampuero, escritor, ex canciller de Chile, ex ministro de Cultura y ex embajador de Chile en España y México. Roberto, es un verdadero honor tenerlo una noche como esta, tan significativa, no solamente para los chilenos, sino para todos los latinoamericanos en esta fecha, 50 años. ¿Realmente se pudo evitar el golpe, Roberto? ¿Hay quienes creían que pudiera haber una reversión como ocurrió con el tanquetazo en el mes de junio? Buenas noches. Sí, sí. A ver, lo primero habría que decir, bueno, muchas gracias por la invitación, estimado Oscar. A ver, lo central acá, yo creo que más allá de lo cubrir o no sobre la historia y lo que ocurrió, es quedarse con los hechos tal como fueron. Y el golpe tuvo lugar, el golpe ocurrió. Yo creo que lo interesante allí es precisar o tratar de indagar las causas que motivaron el golpe. Dentro de un país que tenía una tradición democrática bastante sólida, una república, funcionaba bastante bien, con los problemas típicos de América Latina, pero con mucha estabilidad. Y yo creo que lo central aquí se produce por el objetivo que tiene Salvador Allende. Una cosa es la vía, se habla mucho de la vía democrática de Salvador Allende para instaurar el socialismo. No hay duda que él ingresó a este proceso a través de la vía democrática que ofrecía el Chile democrático de entonces. Pero una cosa es la vía democrática y la otra muy distinta es el objetivo que él tenía, que era la construcción de un socialismo real, inspirado en la Unión Soviética, en Cuba, en Alemania Oriental, en Bulgaria. Esa situación y ese programa de gobierno de expropiar las fábricas, las empresas, las tierras y además nacionalizar el cobre, que tuvo un apoyo transversal en el Parlamento, pero obviamente que generó tensiones muy grandes con Estados Unidos. Bueno, todo eso en un marco de crisis interna profunda dentro de Chile, con mucha violencia, con grupos armados, hizo, yo diría, inevitable el golpe. ¿Y en qué sentido inevitable? En el sentido de que la mayoría de la población estaba en contra del proceso de Allende, no querían socialismo, los resultados que estaban viendo no lo satisfacían, y por lo tanto se produjo allí esta situación lamentable en la historia de Chile, pero donde no fue posible ya seguir adelante con el país como lo había recibido Salvador Allende. Roberto, hablando de la actualidad, hemos visto disturbios, hemos visto protestas, hemos visto que se ha tratado de resucitar, para decirlo de alguna forma, de reabrir las heridas. Ha habido en este aniversario la presencia de presidentes de Uruguay, México, Bolivia y Colombia que asistieron al cincuentenario, y el presidente Gabriel Boric hizo del aniversario el tema central de su discurso. Ahora bien, la pregunta que nos viene a la mente, Roberto, es ¿cómo sigue polarizado Chile? ¿Por qué siguen esas heridas que no terminan de cicatrizar? Mire, yo creo que un elemento es la historia, ahí está, innegable, ¿verdad? Hace 50 años. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la prehistoria de eso, es decir, ¿por qué llegamos a un golpe de Estado? Y después, otro elemento, todos están concatenados, es el comienzo de la dictadura de Augusto Pinochet durante 17 años, que significó también muchos cambios, significó violación a los derechos humanos, pero no se agota allí ese modelo, esa alternativa de Pinochet, sino que también moderniza al país, y eso hay que, sin justificar ninguna violación de derechos humanos, hay que subrayarlo. Entonces, yo creo que hoy estamos tan polarizados debido fundamentalmente al presidente Gabriel Boric. Los últimos gobiernos de Chile lo que habían hecho era tratar de conmemorar el día 11 de septiembre en una actitud de reflexión sobre lo que había pasado en un momento tan trágico de la historia de Chile, de reflexionar. El presidente Boric lo que hace es convertir esta conmemoración de los 50 años, pero lo convierte desde un comienzo, en algo central, yo diría, en la actividad simbólica más importante de su administración de cuatro años, creyendo que iba a quedar muy bien establecida, una suerte de verdad oficial, y que iba a quedar también muy bien lustrada, subrayo, lustrada, la imagen y el rol de Salvador Allende. Pues no fue así esta vez, porque muchos sectores y también muchos intelectuales de centro, de derecha, de centro-izquierda, plantearon que no solamente había que ocuparse de Salvador Allende el que resistió las últimas horas, heroicamente, vamos a decirlo así, y se quita la vida en el Palacio de la Moneda de Chile, sino que también había que indagar y analizar lo que había sido su gobierno, que había fracasado en lo político, en lo económico, en lo internacional. Entonces, allí se produce algo que lo que intenta hacer, vuelvo a lo que intentó hacer Gabriel Boric, es colocar a Salvador Allende, yo diría, como un mito, un mito que se reduce exclusivamente a su resistencia a las últimas horas en la moneda, pero al mismo tiempo como un puente, como un, yo diría, un trampolín, para elevar alguna causa que una a toda la izquierda chilena. Quiero explicarlo muy claramente. ¿Cuál es el problema de la izquierda chilena en estos momentos, o yo diría que la izquierda latinoamericana? Mire, la izquierda se quedó sin los socialismos reales en 1989. China y Vietnam optaron por economías de mercado con partido régimen único, el Partido Comunista. En la socialdemocracia también entró en crisis. Los modelos de izquierda de América Latina, ¿cuáles se pueden mostrar? Cuba, imagínense. Venezuela, mire, qué imagen. Nicaragua, tremendo. Y los gobiernos que son no tan radicales, por ejemplo el de Petro o el de Fernández en Argentina, muestran también lados muy oscuros que han decepcionado. Entonces, la única figura que aglutina a la izquierda chilena todavía y la única bandera que inspira y puede unir a la izquierda chilena es precisamente la imagen de Salvador Allende, pero el Allende mito, el Allende que resiste hasta el final en la moneda y se suicida. No el Allende gobernante porque su economía y su política y su política internacional fracasaron. Eso es lo central para Gabriel Boric, rescatar lo que va a ser la clave que une a toda la izquierda. Y para cerrar, algo muy importante, coloca también a Salvador Allende como un personaje central en la historia de Chile porque él se presenta a sí mismo como el heredero de Salvador Allende, el heredero político. Ay, Dios. Para tener ética, para tener densidad intelectual, para tener nexos internacionales. Y eso es parte del análisis que hay que hacer. Claro. Roberto, hay una pregunta que es muy importante para esta comunidad, principalmente para los cubanos. Hubo un punto de inflexión en la opinión pública chilena que fue el viaje de 24 días de Fidel Castro a Chile que saturó la sensibilidad de los chilenos y el patriotismo de los chilenos. 24 días se habló de aviones que llegaron cargados de armas para el MIR y para los grupos que apoyaban a Allende, para el GAP, el grupo de amigos del presidente. ¿Cuál fue la presencia real de tropas especiales, de los hermanos de la Guardia, si estuvieron ahí? Realmente se habla de que Patricio de la Guardia estuvo ahí hasta el último momento. ¿Qué sabían ustedes? Tú eras un joven de 20 años en ese entonces, feliz e indocumentado. Y realmente, ¿qué pensaban ustedes los jóvenes chilenos de esa presencia de Fidel Castro, de esa omnipresencia de Fidel Castro en Chile? Mire, esto que menciona Oscar es central. Yo entonces tenía 17 años, 18 años. Yo era joven comunista. Yo fui joven comunista. Y rompí con el comunismo porque conocí Cuba, porque conocí una parte, un par de años y medio, la Alemania oriental. Así que le voy a explicar desde la óptica de un joven comunista de entonces. Cuando yo fui joven comunista, 17 hasta los 20 años, aquí había un problema gravísimo dentro de la izquierda chilena, debido a Cuba, debido fundamentalmente a Fidel Castro. ¿Por qué? Porque la izquierda chilena estaba dividida entre un sector que era el Partido Comunista, a la causa que yo pertenecía, que obedecía las órdenes y las instrucciones, y siempre muy leal con el Partido Comunista de la Unión Soviética. Sin embargo, había otra izquierda chilena, una que se denominaba MIR, Movimiento Izquierda Revolucionaria, más el Partido Socialista del presidente Allende, que obedecía y seguía las instrucciones y se dejaba inspirar por Cuba. Y recuerden que había allí una contradicción entre la Unión Soviética y Cuba. No es que no compartieran el objetivo final de la instauración del socialismo, sino que, digamos, diferían en términos de su forma de conquistar el poder. Y explico lo siguiente. Para Cuba, basada en su modelo, como había derrocado a Batista y había tomado el poder, la vía armada era esencial. Y, recordemos, Cuba era mantenida, ¿verdad?, con la ayuda soviética. Para la Unión Soviética, el mensaje que trató de hacerle llegar a Chile, a Salvador Allende, es no hay fondos para financiar una segunda Cuba en América Latina. No hay. Entonces, allí se produce una tremenda tensión. Yo, como joven comunista, consideraba que la izquierda cubana, la chilena, pero inspirada en Cuba, era una izquierda irresponsable, que apostaba por la vía armada y que los chilenos no querían decidir definir el futuro del país a través de una vía armada. Lo querían definir a través de elecciones, a través de las elecciones de senadores, diputados, presidencial, pero jamás una vía armada. Cuando empieza a agravarse la situación económica del país, y no hay comida, como en Cuba, o en todos los países donde se instaura el socialismo, y empiezan también a estrecharse las libertades, el espacio de libertad, la presencia de Cuba se hace fuerte. Pero a través de estos partidos, el MIR y el Partido Socialista, los obreros industriales que se empiezan a organizar, aquellos que son de izquierda dura, en torno a la causa cubana y la vía armada. Todo esto genera una irresponsabilidad tremenda. ¿Sabe por qué? Porque Castro arrastra a la izquierda chilena a una alternativa de tipo militar, cuando en la práctica después quedó demostrado, que esta izquierda no estaba capacitada, ni con ayuda externa, ni con ayuda externa, para enfrentar a un ejército profesional y fuerte como el chileno. Como el chileno. Marquemos la página ahí, Roberto, continuamos contigo en solo segundos, continuamos con este programa especial. Y ahora los dejamos con el resumen de la ceremonia de conmemoración del 60º aniversario del golpe de Estado encabezado por el actual mandatario chileno, Gabriel Boric. Chile conmemora los 50 años del golpe de Estado cívico-militar en medio de un ambiente de división acerca de la condena por la ruptura democrática hace medio siglo. El acto principal fue encabezado por el presidente Gabriel Boric y contó con la presencia de varios mandatarios, principalmente de la región. En un emotivo discurso, Boric pidió que nunca más la violencia sustituya el debate democrático y aseguró que la democracia es el único camino para avanzar a una sociedad más justa y humana. El mandatario chileno afirmó además que nada justifica el golpe militar en alusión a los partidos de derecha que reivindicaron el levantamiento militar como un hecho inevitable. La dictadura, liderada por el general Augusto Pinochet, duró 17 años y dejó al menos 3.200 muertos. Al día de hoy, más de mil personas continúan desapareciendo.